Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Soy Jordi de Jordi in Cryptoland y bueno, hoy os traigo el tercer vídeo así modo podcast. No sé qué nombre le vamos a poner, no sé si voy a poner un nombre en específico para estos vídeos largos, no tengo ni idea. Cada día aprendemos un poquito más, cada día intentamos hacerlo más profesional y insisto con esto, ¿no? Más profesional, la idea es llegar con un buen contenido a muchísima gente y por eso en los próximos vídeos veréis que empezamos a poner miniaturas, veréis unas descripciones más elaboradas, veréis unos títulos más llamativos y es porque esta es la intención, ¿no? Llegar con esta información a muchísima gente y me he vinculado con un socio que va a colaborar con el canal, pues haciendo pues estas miniaturas y profesionalizándolo todo un poquito más, ¿no? Al final yo creo que este año y parte del que viene se puede aprovechar muchísimo y digo esto porque durante este año yo creo que el Bitcoin y todas las criptomonedas tendrán un auge tremendo, durante el inicio del año que viene pues puede que también, pero evidentemente y es una cosa que siempre repetimos en cada vídeo, habrá un gran retroceso. Pero al final yo no digo que esto sea una burbuja porque no lo creo, creo que es el futuro y ya es el presente, pero sí que los mercados necesitan consolidaciones y retrocesos grandes, ¿vale? Esto, esto lo que veis aquí no es un retroceso, ¿vale? Esto es una pequeña corrección, un retroceso de verdad es un retroceso de un 50%, 70%, 80% y esto es lo que puede que pase, ¿vale? Puede que no sea de un 80%, porque ahora hay muchísimas más instituciones, hay mucho más dinero de manos fuertes, ¿vale? De gente que realmente sabe lo que es Bitcoin a largo plazo, pero evidentemente sí que habrá muchísima gente entrando que entrará por la simple razón de hacer dinero, ¿no? Yo muchísimas veces cuando hablo de esto con amigos y tal, dice, mira yo quiero invertir, quiero comprar Bitcoin y tal. Digo, vale, vale, a mí me parece perfecto, pero una cosa que me parece obligatoria es entender un poquito de qué se trata todo esto. Así que cuando empiece a entrar muchísima gente sin tener ni idea, ¿vale? Será cuando habrá FOMO y cuando la gente realmente poderosa hará que el precio cae, tambalearán el mercado y pondrán miedo, pero sí que llegará un momento en el que la cosa estrellará, ¿vale? Y bajará muy fuerte, ¿no? Entonces digo, durante este año y el que viene se puede aprovechar muchísimo lo que es el canal, ¿vale? Y lo que es también las cifras en sí para hacer dinero, porque habrá un retroceso importante que implicará un cierto desinterés. Muchísima gente pues perderá dinero y esto es así, muchísima gente ganará dinero, pero es que la cosa funciona de esta manera. El dinero que las personas ganan es porque hay otras personas perdiéndolo, ¿vale? Entonces nos tenemos que fijar en esta situación para entenderlo todo. Si muchísima gente empieza a perder dinero, habrá otra vez un desinterés general, ¿vale? Pero esto hasta que llegue nos queda un buen rato, así que vamos a, bueno, disfrutar de lo que tenemos ahora porque realmente es un mercado muy alcista que nos puede dar muchos beneficios y para eso estamos, ¿no? Para expandir este conocimiento, para aprender más todos juntos y para también dar recomendaciones y una amplia visión de lo que es este mundo, ¿no? Entonces, bueno, como veis aquí tenemos la gráfica del Bitcoin y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos durante el sábado, ¿no? Durante el sábado nos encontramos aquí, en la parte de los 58.800 dólares. ¿Qué pasó? Que yo os dije, mira, podemos estar creando aquí un canal alcista, ¿no? Y lo marcamos aquí. Estamos hablando también de que era día sábado y durante el sábado y el domingo en la bolsa convencional, el Dow Jones, el Libris y tal, pues no trabajan, ¿no? No funcionan, así que durante los fines de semana las criptomonedas van por libre. Cada vez están más desvinculadas de lo que son los mercados convencionales, ¿no? Y esto es así y es lo que se busca, ¿eh? Al final queremos que las criptomonedas no tengan nada que ver con los bancos, con las bolsas y con el drama global. Queremos que en un futuro sean dos cosas totalmente aparte, pero ya os comenté que se trata de un mercado pequeñito y ahora, pues, así que tiene un vínculo bastante importante con lo que es la bolsa convencional. ¿Qué pasó ahora tenéis en los fines de semana? Pues que este vínculo deja de existir y va por libre. Como veis, yo os dije, mira, es probable que vayamos en la parte media del canal. Y esto se cumplió, ¿vale? Llegamos en lo, bueno, más o menos a los 60.000 dólares, ¿vale? Partimos desde los 58.800 y llegamos hasta los 60.000, casi. ¿Qué pasó? Que cuando volvió a tocar la parte inferior del canal, pues no lo aguantó bien, ¿vale? ¿Y qué pasa? Cuando tú tienes marcadas tendencias, ¿vale? Pues cuando se rompen estas tendencias, el movimiento suele ser bastante brusco, ¿vale? Así que como veis, de los 58.800 rompió fuerte hasta los 56.200, ¿vale? Como veis, yo aquí había prolongado un poquito la tendencia esta del triángulo de acumulación, ¿vale? Al final, las tendencias se pueden alargar, se pueden acortar, para ver más o menos nuevas resistencias, ¿vale? Cuando estamos avanzando en la línea temporal, tenemos que marcar también nuevos objetivos, nuevas tendencias, nuevos puntos clave, que puede ser donde vaya el precio, ¿no? Y, pues como veis, aguantó esta línea el precio del Bitcoin, ¿vale? Rebotó un poquito al alza, otra vez, hasta la resistencia que teníamos marcada ya en el vídeo anterior, pero cuando volvió en la línea tendencia al alcista, pues la volvió a romper a la baja, ¿no? Como veis, hemos tenido un retroceso importante desde que hice el vídeo, ¿no? Más o menos desde esta zona, hasta esta, ¿no? De un 10%. Esto ya os digo, es una pequeña corrección, es una pequeña corrección, ¿vale? Esto no significa nada. Cuando estemos realmente hablando de retrocesos, será cuando veamos un retroceso de un 60%, un 70%, 80%, que dudo que pase, porque ahora ya os digo que hay muchísimo más dinero institucional y manos fuertes, pero esto es lo que puede pasar, ¿vale? Entonces, no nos alarmemos porque un 10% no es absolutamente nada, ¿vale? Así que, ¿qué podemos ver en los próximos días en el precio del Bitcoin? Pues que vuelva a recuperar fuerzas, ¿no? Como veis, ahora tenemos el mercado bastante en verde durante las noches, así que tiende a retroceder. No entiendo por qué, pero el mercado asiático, pues, tiende más a vender que a comprar. Pero ya a estas horas de la mañana, el vídeo lo veréis por la tarde, pero lo estoy grabando por la mañana, pues vemos unos precios bastante en verde, sobre todo en las monedas principales, ¿no? En las monedas que tienen más market cap. Si vamos ya en la parte, pues, de las monedas más pequeñitas, sí que vemos más números rojos, pero son números rojos más o menos ligeritos, ¿no? Como veis, 0,33 con ese XP que le estábamos hablando el otro día. Después también tenemos 3,73, que no es un negativo muy duro con TVK. Tenemos números más o menos neutros que durante el día de hoy veremos hacia dónde van, ¿no? Bueno, entonces, como os dije anteriormente, ¿dónde podemos ir a estos próximos días en el precio del Bitcoin? Pues yo seguramente creo que vamos a volver en los 56.000 bastante pronto, ¿vale? Más o menos aquí podríamos marcar una resistencia y es posiblemente donde nos vamos a ir en los próximos días, ¿vale? ¿Cómo va a ser el comportamiento? Pues no se sabe, ¿vale? Ahora mismo no podemos trazar ningún tipo de tendencia, ningún tipo de canal. Justamente estamos rebotando de una calidad fuerte. Así que veremos más o menos dónde vamos. Si rompemos otra vez a la baja, pues el precio sí que va a disminuir bastante, ¿no? Yo creo que si rompe a la baja podemos ir perfectamente hasta la zona de los 50.000, ¿vale? Como veis aquí tenemos otra vez una franja de precio bastante repetida, en este caso, en este caso, en este caso, aquí y aquí. Y posiblemente esta fuera nuestra nueva resistencia a aguantar, ¿vale? Así que vamos a ver, tenemos dos objetivos, ¿no? El primero de todos y el más normal, pues sería el de los 56.000, pero si rompemos a la baja puede que vayamos hasta la zona de los 51.000, 50.000 dólares, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poquito también de las monedas que tratamos en el vídeo anterior. La verdad es que están teniendo un comportamiento bastante bueno, teniendo en cuenta de que el Bitcoin está bajando, ¿vale? Como veis, desde el vídeo anterior hemos bajado, ya os decía yo antes, más o menos un 10%, ¿vale? Y eso lo tiene que tener muy en cuenta, ¿vale? Porque al final el Bitcoin es el que lo arrastra todo. Entonces, hablamos de cuatro monedas. Una de ellas, SKL, ¿vale? SKL la hablamos, ¿vale? La recomendé en los 71 céntimos. Ahora mismo estamos en los 0.69. Y esto es genial, ¿vale? Estamos hablando de que el Bitcoin ha bajado un 10% y aquí solo ha bajado 2 céntimos. Si queréis, podemos también trazar esta línea. Estamos en los 71 céntimos, ¿vale? Más o menos estamos por aquí. Y ahora estamos en los 69, ¿no? Así que hemos bajado solo un 2%. Hemos amortiguado un poquito mejor la caída. Esto es súper interesante, ¿vale? Amortiguar las caídas frente al Bitcoin. Esto todavía es interesante, ¿vale? Al final no siempre es ganar. Es también perder menos, ¿ok? Luego tenemos también TVK. TVK sí que es una de las monedas que ha bajado un poquito más que el Bitcoin, ¿vale? Estábamos en los 86 céntimos y hemos llegado a estar un 20% más abajo. Ahora estamos recuperando. Pero sí que es normal que haya este retroceso. Básicamente porque yo cuando estaba hablando os dije, mira, no es normal que nos estemos respaldando en la zona de los 0.5 de Fibonacci, ¿no? Así que como veis, rompió otra vez a la baja y buscó el 0.382. Este número, esta franja, esta resistencia, insisto, es más fuerte, ¿vale? Así que yo creo que este nivel sí que se va a respetar, ¿vale? Llegó hasta aquí y sinceramente creo que tendríamos que mover esta curva alcista en este nuevo nivel, ¿vale? Así que vamos a ver cómo se comporta el precio en los próximos días de esta moneda. Esta la vamos a aguantar porque realmente es muy buena, ¿vale? Tiene muchísimo futuro, evidentemente necesitaba un respiro después de tanta subida, pero yo creo que este punta oro es clave. Los que no lo hagáis comprado, recomiendo que la compráis, ¿vale? No soy asesor financiero, insisto, pero estamos en frente de una muy buena oportunidad, ¿vale? Respecto a las otras dos monedas, primero tenemos IOTA, ¿vale? IOTA que está teniendo un comportamiento brutal y más teniendo en cuenta de que Bitcoin ha bajado, ¿vale? IOTA pues la comentamos más o menos en el dólar coma 42 y ahora mismo estamos en el dólar coma 67. Hemos tenido un máximo en el dólar coma 77, así que vamos a ver más o menos el incremento que hemos tenido. Hemos tenido un incremento de más de un 24%, ¿vale? Casi un 25% y esto es genial. Teniendo en cuenta de que el Bitcoin ha bajado un 10%, si hacemos como la resta, ¿no? Pues tendríamos 10% en negativo y aquí tenemos un 25% positivos, la diferencia es de un 35%. Así que en este caso es brutal haber seleccionado esta moneda, de momento está comportándose genial. Como os dije, teníamos un hombro-cabeza-hombro invertido y ahora lo está rompiendo balanza. Estamos buscando nuevos niveles. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pues vamos a tratar de dibujar a un Fibonacci para ver los nuevos niveles que podemos ir a buscar, ¿no? Como veis, la herramienta de Fibonacci la encontramos aquí. Vamos desde el punto máximo al punto mínimo y veremos dónde podemos llegar en los próximos días. Así más a largo plazo podríamos ir a buscar los 2 dólares, ¿vale? Pero más a corto plazo tendríamos que buscar Fibonacci aquí más pequeñitos, ¿vale? Vamos ya más a largo con esta moneda porque, insisto, es un proyecto muy grande de más market capital y veremos ya el movimiento más a largo plazo y no tanto a corto plazo, ¿vale? Es más interesante esta moneda para ir a largo. Y también comentamos la moneda de Coti, ¿vale? Que la tenemos aquí, que también está teniendo un comportamiento brutal. Está pues siguiendo la línea de tendencia que yo tenía en mercado previamente a la perfección, ¿vale? La comenté a 0.45 hace escasos 3 o 4 días y desde este punto hasta este punto hemos tenido un incremento de un 22% y volvemos a lo que decía anteriormente, si está subida un 22% y el Bitcoin ha bajado un 10% estamos hablando de una diferencia de más de un 30% y esto es genial, ¿vale? Así que por hoy ya tenemos un poquito hablado lo que vendría siendo el análisis gráfico así que vamos a empezar ya con el tema de las noticias, ¿vale? En el día de ayer salió Powell, ¿vale? Powell es una de las personas más influyentes en la parte económica de los Estados Unidos ahora mismo, mira, es que es el presidente de la Reserva Federal, ¿vale? Se llama Jerome Powell y sus palabras pues tienen una influencia bastante importante y es por eso que creo que el precio del Bitcoin ha bajado este último día y es que las declaraciones que puede hacer este hombre pues pueden ser absurdas o no pero sí que son... bueno, es que tienen sus repercusiones, ¿no? y como veis en el mercado del Bitcoin, desde que este hombre apareció a hablar de ello pues tuvo un retroceso bastante importante, ¿vale? ¿Qué pasa? Que dijo cosas que personalmente me parecen bastante absurdas, ¿no? Y es que dijo literalmente de que las criptomonedas son más bien activos, especulativos y esencialmente un sustituto del oro más que del dólar, ¿vale? Esto se puede entender, ¿vale? Al final las criptomonedas se ven como una reserva de valor y el oro también lo es, ¿vale? ¿Qué pasa? Que también habló de que el... Es que esto me parece bastante interesante y bastante fuerte también, ¿eh? Dice, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, aseguró este lunes que las criptomonedas no son una alternativa al dólar, ¿vale? Y insiste en que no se respaldan de ningún tipo, o sea, que no hay nada detrás Y esto a mí me parece realmente fuerte, ¿no? Porque al final, sí, me lo compara con el oro Está bastante bien porque el oro es una reserva de valor, ¿vale? Pero después me dice que no está respaldado por nada Cada una de las criptomonedas está respaldada por un proyecto, ¿vale? Y el dólar, que es con lo que dice que no se puede comparar, sí que no está respaldado por nada Estamos hablando ya que el 1971 se desvinculó de lo que vendría siendo, pues, el oro, ¿no? Los dólares que habían en ese momento se respaldaban con el oro que tenía el país Pero desde entonces, no No están vinculados con qué se respalda el dólar Es que no tiene sentido Dice precisamente de que sí, que se puede comparar con el oro Pero no se puede comparar con el dólar que precisamente es papel y nada más Realmente me parece bastante fuerte, ¿no? Y yo creo que en un futuro pasará lo que veis en pantalla, ¿no? Hace unos años, por ejemplo, teníamos declaraciones importantes de JP Morgan, por ejemplo Bitcoin is a fraud that will blow up, says JP Morgan Digo, ah... Bueno, básicamente de que Bitcoin es una estafa, ¿vale? Y ahora mismo, JP Morgan está recomendando de que un 1% de los porfolios Debería estar en criptomonedas, ¿vale? Otras entidades importantes Bitcoin is useless as a payment mechanism and ridiculous as a store of value, ¿vale? Esto lo decía el CEO de Paypal, ¿vale? Bitcoin no sirve para nada, ¿vale? Ah... Bueno, no sirve como método de pago, más bien dicho Y menos como reserva de valor Ahora, ¿qué pasa con Paypal? Ah... Bueno, básicamente... Bueno, es que básicamente Paypal ahora mismo está aceptando compras de criptomoneda ¿Vale? Y están cambiando mucho las cosas, ¿vale? Esto es como estamos empezando Esto es como vamos ahora mismo Y esto es como vamos a acabar A ver, esto es una exageración, ¿vale? Pero, como veis, Morgan Stanley goes all in on Bitcoin Que todas las entidades importantes se van a ir a Bitcoin No sé si con un all in, que sería pues apostarlo todo a una misma carta Pero sí que muchas de ellas van a cambiar sus predisposiciones, ¿no? Que el mismo Powell va a decir Ostras, estaba equivocado El Bitcoin realmente es más interesante de lo que yo esperaba Además, hacía hincapié en que China sí que está pues evolucionando en este sentido Está sacando el yuan digital y tal Está muy bien Pero los Estados Unidos dicen que no, no, no Es que no hay prisa Y yo creo que sí que la hay Que las cosas están cambiando muy rápido Y cuando más tiempo espere, pues peor, ¿vale? Porque más terreno le va a ganar Bitcoin Enfrente de las monedas que pueden sacar ellos, ¿no? Más cositas Esto realmente también es un dato interesante Y es que en el 1995 No sé si son datos 100% correctos Pero más o menos para haceros una idea Solo el 0,5% de las personas tenían acceso a Internet, ¿vale? Este número ridículo es muy poca gente, ¿vale? Y en tan solo 25 años Hemos pasado de un 0,5% de personas que tenemos este acceso A un 60%, ¿vale? Este incremento es brutal Y ahora Vemos que en solo 25 años Los cambios que han significado el Internet Han sido, bueno, enormes, ¿vale? Y en este caso nos encontramos en un punto crítico también, ¿no? Ahora mismo Esta foto es del 2020 Solo había más o menos un 0,5% de personas en el mundo Que usaban la tecnología blockchain Y en este caso en específico el Bitcoin ¿Qué pasará dentro de 20 años? Más o menos Cuando la gente que lo utilice Sea aproximadamente de un 60% Pues que claro Es que no hace falta que diga nada No, al final es pensar Si solo somos el 0,5% Y el precio está en los 55.000 más o menos En el día de hoy Vamos a ver dónde llegamos Pero ya os digo yo Que vamos a llegar muy lejos En comparación con lo que vemos actualmente, ¿no? Entonces, más cositas Más noticias En este caso es una anécdota ¿Vale? Cristiano Ronaldo Le dan 770 tokens de la Juve Por haber marcado el gol 770 de su carrera Esto al final es una tontería, ¿no? Pero al final vemos como implementaciones en el día a día De lo que vendrían siendo las septomonedas A ver Esto no significa nada para él, ¿vale? Porque al final 770 tokens solo valen 11.750 Pero sí que es una cosa súper interesante El hecho de ver que también los clubes El deporte Y todo eso se está vinculando con las criptomonedas, ¿vale? Es un poquito una tontería Pero para que veáis Estos tokens realmente A medida que pasa el tiempo Están teniendo más valor Significarán bastante en un futuro Pues para comprar merchandising O para hacer votos en el club, ¿vale? Al final Tener criptomonedas te permite votar En los distintos protocolos Entonces si tú estás Involucrado en el protocolo del Fútbol Cup Barcelona Podrás votar distintas cosas Gracias a estos tokens Como veis Estos tokens de la Juve Salieron a 2 dólares Y ahora mismo estamos hablando De que tienen un valor de 15 dólares ¿Vale? Insisto Parece una tontería Pero en un futuro Esto podría ser Bastante interesante, ¿no? Y yo Más que nada me estaba Refiriendo a la vinculación O a la aceptación De Estos tokens A la vida real Porque ayer Encontré Esto que me parece Impresionante ¿Vale? Al final Veis que es la página De Linkedin Que tú puedes poner aquí Tu currículum No sé qué Para que empresas Contacten contigo Y tal Es una herramienta muy buena Para encontrar trabajo Y también para Las empresas Ofrecerlo, ¿no? Y como veis aquí La revista Time Que es una empresa O una revista Muy antigua Con casi Más de 100 años De De recorrido Pues sacó Esta oferta De trabajo ¿No? Con más de 200 solicitantes No sé qué Tal, tal, tal Pero Evidentemente También te ponen Una lista de requerimientos ¿No? De responsabilidades Y pues de Cualidades ¿No? Y como veis La última es Súper interesante La veis Tienes que estar Cómodo ¿Vale? Cómodo Más o menos Involucrado también Si se puede decir Con el tema Bitcoin Y las criptomonedas Y esto realmente Me parece Brutal Porque al final Se trata de una revista ¿Vale? De un diario No sé qué es exactamente Lo que es Time ¿No? Pero Estas Revistas ¿No? Estos diarios Se tienen que reinventar Los negocios Se tienen que reinventar Porque es que Si no te reinventas Al final te comen Muchísimos diarios Muchísimos Kioscos Están desapareciendo Porque al final La prensa es online Así que si no avanzas Tu negocio Va a desaparecer Es como por ejemplo También ¿Cómo se llaman? Los blockbusters ¿No? Que tú podías ir allí Cogías una película Y la devolvías mañana Cuando ya la tenías vista Esto ahora ya no existe Yo tenía uno Al lado de casa Que está cerrada Desde hace Muchos años ¿Por qué? Porque tenemos Netflix Pues lo mismo Va a pasar Con las empresas Que no evolucionan ¿Vale? Como por ejemplo Time En este caso Si que lo está haciendo Genial ¿No? Está cambiando Y está buscando Cómo progresar Como empresa ¿Vale? Y como veis aquí Pues veis Cómo ha cambiado Todo En los últimos años ¿No? Al final Uber ¿Vale? Es la compañía Más grande De taxis Pero que no tiene Ni vehículos ¿Vale? Se ha reinventado De una manera Que ofrece un servicio Sin tener La necesidad De tener vehículos Facebook Es la página Más popular ¿Vale? A nivel de media Pero es que Facebook De por sí No tiene Contenido ¿Vale? Alibaba Es la tienda De retail ¿Vale? De gente ¿Vale? De gente De a pie Más grande Del mundo Y Alibaba En sí No tiene Almacenes Donde guardan Ellos El material Que se vende Airbnb La empresa Más grande De real estate Que se llama De inmobiliaria Y no tienen En propiedad Ninguna casa ¿Vale? ¿Qué pasa con Bitcoin? Que Bitcoin Es el banco Más grande Del mundo Sin tener Que tener El dinero Ellos mismos No hay ninguna Corporación Que tenga El dinero Es Bitcoin ¿Vale? Así que Como veis Todo El mundo Todas las empresas Todo Absolutamente Todo Se está reinventando Y quien no se reinvente Se va a quedar En el camino Y pues evidentemente Se va a morir ¿Vale? Así que es muy importante Para Times Y para muchísimas Otras empresas Evolucionar ¿Qué más? Otras empresas Que evolucionan Microsoft ¿Vale? El otro día En la Xbox Te hacían Un tipo de encuesta Y como veis aquí Teníamos Una pregunta Que nos ponía ¿Cuál de estos métodos De pago Te gustaría Que incorporara Xbox? ¿Vale? Pues había una opción Que ponía Pay with Bitcoin Pagar con Bitcoin Esto realmente es genial Que otras grandes empresas Como por ejemplo Microsoft También está involucrando Lo que vendría siendo Un método de pago Relacional con criptomonedas Puede que sea Bitcoin O otra Pero al final es La inversión De las criptomonedas En el mundo global Que tenga una usabilidad De eso más importante Para que realmente Haga un boom ¿No? Está realmente bien Esta noticia ¿Qué más? Terremoto financiero En Turquía ¿Qué está pasando En el país Y cómo afecta Las bolsas Y los mercados? Esto realmente Es una noticia Más compleja Si queréis En la descripción Tendréis Todo lo que son Los links Para ir a la información Y bueno Ha pasado aquí Un follón Con lo que es Turquía Pero No quiero que nos fijemos En lo que ha pasado ¿No? La bolsa pues Tuvo un mal día Y Su moneda Enfrente al dólar Perdió más de un 14% ¿Vale? Creo que su moneda Se llama lira ¿Vale? Y la lira A ver si encontramos El fragmento Donde Lo explica Pues perdió Aproximadamente Un 14% Contra el dólar Mirad A perder cerca De un 14% En su cruce Con el dólar ¿Vale? Si ya estamos hablando Cada día De que el dólar Es una moneda inflacionaria Que cada vez tiene Menos sentido Imaginaros Si Tú tienes un número De como país Y pierde un 14% En un solo día Enfrente a él Es muy preocupante Porque es que Un 14% Es un número Muy alto Para monedas Realmente grandes Como podría ser La de un país Y bueno Al final Yo no quiero Centrarme Con la noticia En sí Sino quiero Centrarme En las consecuencias Que tuvo Esta noticia Y es que En el día de ayer En Turquía El ratio de búsqueda De una reserva De valor real Que es Bitcoin Aumentó Una barbaridad Como veis Este es el interés Que tenía La palabra Bitcoin En el Google searches Durante los últimos Días Como veis Día 14 de marzo Tal 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 Que estaba A la baja Y luego Pasa esto Con lo de las bolsas De Turquía Y tal Y se duplica O incluso triplica El interés Global Que había en Turquía Relacionado Con lo que Con lo que sería El Bitcoin Como reserva de valor Ya que Ni su propia moneda Lo es Ni el dólar Lo es Y seguimos hablando De cosas Realmente interesantes Y es que En el día de ayer Eugeoyer Que es una persona Bastante activa En redes Y tal Tiene su propio podcast Su propio canal de Youtube Y tal Pues Hice una entrevista O más que una entrevista Un podcast Con Willyrex Hablando de criptomonedas Y bueno Es interesante Básicamente porque Es Willyrex Y Willyrex Es un icono Dentro de Youtube Y además Que esté interesado En este mundillo Realmente a mi Me apasiona Yo lo vi Y realmente Lo recomiendo Así que si queréis En la descripción Ya sabéis Tenéis Toda la data Vale Todo lo que son Los links Para visitar Bueno Las noticias Y tal Pues veréis Que también tendréis Este link Al canal De podcast Emprende Aprendiendo De Eugio Donde podréis Ver esta entrevista Que realmente Es impresionante Y de donde Yo mismo Saqué Muchísima Información Importante Para explorar Un poquito Más Lo que son Los NFTs Vale Ahora mismo Me quiero centrar En los NFTs En esta parte Del vídeo Porque Es un tema Que está En auge Total Se podría considerar Incluso Una burbuja Momentánea Pero Que aunque sea Una burbuja Yo creo que En los próximos años Tendrá una utilidad Terrible Vale Tendrá una utilidad Pero es que Brotal Es el futuro Literalmente Así que Vamos a empezar Hablando un poquito Sobre Decentraland Vale Que es Decentraland Decentraland Es un proyecto Vale Que se trata Básicamente De un videojuego En el que Hay pues Dicientas parcelas Y tú puedes Comprar Esta parcela No Además Es interesante Ver la gráfica De esta moneda Porque ha tenido Un pump Terrible Debido a que Grayscale Que es la empresa Que en el vídeo anterior Hablábamos de ella Pues la listó Como posible alternativa De fondo de inversión Vale Y debido a esta incorporación Como fondo de inversión Pues Tuvo un incremento brutal Porque evidentemente Habrán instituciones Que van a invertir fuerte En este tipo También de alternativa Vale Explicaré también Por qué grandes empresas Pueden O van a querer Invertir en eso ¿No? Porque realmente Tiene muchísimo futuro Y se podrían hacer Cosas realmente chulas Con lo que son Las tierras virtuales ¿No? Me parece también Impresionante Que de un mundo Virtual Tú puedas tener La propiedad Y esta es la gracia De los NFTs ¿No? Al final Esto es muy fácil Y es una cosa Que tratamos En el vídeo anterior ¿No? Y es que ¿Qué sentido tiene ¿Vale? Que tú vayas a un museo Hagas una cola Larguísima De dos horas Para ver un cuadro De un cuadro pequeñito De la Monalisa ¿Vale? Al final Claro que tiene valor ¿Vale? Pero el valor que tiene Es el valor de propiedad ¿Vale? El valor de propiedad De De la pieza real ¿No? De la pieza realmente Única ¿No? Pero es que Hay tantas réplicas De la Monalisa Que Si tú un día para otro Te la cambian Y te ponen la falsa No te vas a dar cuenta ¿Vale? Y esta Es una devaluación De De la pieza inicial Impresionante ¿No? Porque al final Tú vas a Amazon Y vas a poder comprar Una Monalisa Por 40 euros Y va a ser Literalmente igual A la que ves tú En el museo ¿Vale? ¿Qué pasa Si esta Monalisa O tú como autor Subes tu cuadro Y lo vendes Como un NFT Pues que la persona Que lo compre Y todo el mundo Va a saber que Esta Monalisa En formato NFT Es solamente tuya ¿Vale? Y esto va a ser Realmente Impresionante Y va a ser también Una revolución Para todos aquellos Artistas Autores Que vayan sacando Su arte ¿No? Al final Puedes compartir Desde cuadros Visuales Vídeos Audios Esto va a servir Muchísimo También para aquellas Personas que Saquen su música Quieran hacer Pues versiones Originales Y únicas Para ciertos Clientes ¿Vale? Esto va a ser Impresionante Y además Tiene un factor Curioso Y es que Tiene un royalty ¿Vale? Al final Yo por ejemplo Hago mi canción La subo a YouTube Y a partir de entonces Esta canción Ya la tiene todo el mundo ¿Vale? Tú puedes pagar por ella Mediante Apple Music Y no sé qué ¿Vale? Pero al final ¿Vale? Yo si subo una canción Es muy fácilmente Pirateable ¿Vale? Será de todo el mundo A la vez que la suba En internet Si tú la pones Como NFT Al ser tuya ¿Vale? También la puedes vender ¿Qué pasa? Que si tú compras una canción Por 50 euros Y la vendes por 100 Un porcentaje De esta venta Va a ir al autor De esta manera Siempre que se Compra Se venda No sé qué El autor Va a salir ganando En la actualidad Esto no lo vemos Los autores Pues sí que ganan Mucho dinero Pues con los conciertos No sé qué Pero No lo ganan También con la divulgación De sus obras Y esto va a ser Una revolución Para todos ellos ¿Vale? Y estábamos hablando También del tema De Central Land Y realmente es interesante Por la magnitud De la que estamos hablando Posiblemente pocos Habréis oído hablar Pero es que estamos hablando De que parcelas De 10 metros cuadrados En el juego Se están vendiendo Por más de 215 mil dólares ¿Vale? Son números enormes ¿Vale? Son números enormes Y las posibilidades Que da este juego Son increíbles ¿Vale? Tú dentro del juego Puedes hacer lo que te dé la gana Puedes hasta crear Tu propia empresa Puedes incluso Montar Un escenario Traer un artista famoso Que cante en directo Y que los usuarios Puedan ver el concierto Es que es impresionante Ya os digo Tenéis este artículo En la descripción Tenéis también el vídeo De Willyrex Con Eugio Yer En la descripción Y os invito Insisto A que veáis un poquito De que se trata este mundillo Porque es muy amplio Y se pueden sacar Muchísimas cosas ¿Vale? Muchísimas cosas De valor Pero que realmente Van a ser útiles En un futuro próximo ¿Vale? De hecho Más juegos Que incorporan Ya el tema NFTs Pues Es Axie Infinity Axie Infinity Es un juego Pues bastante chulo También de rol Como veis La página web Es chulísima ¿Vale? Es chulísima Pero también Quiero centrarme En la magnitud De las compras De las ventas Y la cantidad De dinero Que se lleva A mover Ya en estos juegos Que son súper pequeños O sea Tú se vas en CoinMarketCap Y buscas Sobre este juego ¿Vale? Nos vamos a CoinMarketCap Para hacer la prueba ¿Vale? El token De este juego Se llama Axs ¿Vale? Y como veis Estamos hablando De una manera Súper pequeñita ¿Vale? Está en el 254 de MarketCap ¿Vale? Así que Imaginaros Si esto Coge carrerilla Lo que puede Llegar a A mover Y a subir Esta moneda ¿No? Como veis Más de 25.000 Ethereums Tradeados En compras Y ventas De artículos Únicos ¿No? Porque al final Aquí puedes Comprar tu parcela Te puedes Comprar tu avatar Puedes hacer Lo que te dé la gana Con la moneda Del juego Que se llama Axs La cosa más cara Que se ha vendido En el juego Ha sido de 300 Ethereums ¿Vale? Estamos hablando De 600.000 Dólares Prácticamente Ahora mismo No tienen Una base De usuarios Muy grande Más o menos 19.000 Usuarios Activos Mensualmente Pero yo creo Que este juego Va a tener Muchísimo recorrido Y es interesante También invertir En su moneda Porque puede dar Bastantes alegrías ¿Vale? Más cositas Relacionales Con el tema NFTs Que es lo que está De moda Ahora mismo Pues Terra abierta ¿Vale? Este Esta página Es la página Del token Que recomendamos Anteriormente TVK Y por eso Os quería enseñar Básicamente Lo que es Un NFT ¿No? Porque al final Podemos hablar de ello Sin saber lo que son ¿No? Así que vamos a ver Algún ejemplo Muy básico No sé si por derechos De autor Me van a decir algo Yo voy a insistir Con el autor Para que nadie Me diga nada Pero Si vamos aquí En Marketplace Vamos a ver Todo lo que está A la venta ¿Vale? Es que Podemos comprar Lo que nos dé La gana Podemos comprar Un dinosaurio Pues Por 20 dólares En este caso Este Es de Terra abierta ¿Vale? O sea Los usuarios Hay más que los usuarios Los propietarios De la página Tienen a la venta Este dinosaurio O lo que sea Esto Y si entramos Dentro Vamos a ver Que esta figura Seguramente Sea en 3D ¿Vale? Algunas de estas figuras Son en 3D ¿Vale? Y esto yo si lo compro Va a ser mío ¿Vale? Este dinosaurio de aquí Que lo puedo girar Que lo puedo mover Que lo puedo ver Por todos los ángulos Va a ser mío ¿Vale? Y ya está Claro dices Ostras ¿Qué sentido tiene Que yo tenga esto? Pues Ninguno Porque es que es un dinosaurio Y además Es de Terra abierta ¿No? Pero es que al final Si me viene aquí Un autor reconocido Y me trae su cuadro Pues sí que tienen realmente valor Si veis Vamos en la parte de Marketplace Vamos aquí en la parte De los que más se están vendiendo Incluso le vamos a poner Un mínimo de precio ¿No? Le vamos a poner aquí 10.000 dólares Pues vamos a ver Las obras que realmente Se están vendiendo A un precio alto ¿No? Y son obras Súper chulas O sea Yo que sé por ejemplo Esta De un usuario anónimo En este caso No Ah bueno mira Este Team Cantor Perdonad Pues veréis que es Muy chulo este NFT Es un cuadro ¿Vale? Más o menos animado A ver si carga Ahora no me va a cargar Verás tú Mira ¿Veis? Empieza siendo un dibujo Y veréis que En los próximos segundos Pues va Dibujándose ¿No? Se va pintando Se va perfeccionando Todo lo que es la silueta No sé Es bastante interesante Y al final Tú como usuario Si puedes tener esto Pues estaría súper guay Imagina dentro de un futuro Que puedas Poner un cuadro En tu casa Con un NFT Esto ya sería el colmo Claro Porque es que Tú ahora compras esto Y lo tienes en tu ordenador Con la blockchain Puedes verificar Que sea tuya y tal Pero No lo puedes mostrar No es como una obra de arte Que la tienes allí Y dices Oh que bonita No Está en el ordenador Y no puedes hacer más Que mirarlo ¿Vale? Ya está Pero bueno Ya veis que es bastante interesante Bastante chulo en este caso Y este artículo en concreto Se está vendiendo por 50.000 dólares Así que si a alguien de aquí Le gusta este cuadro Ya sabe Tiene que desembolsar Una cantidad interesante ¿Vale? Como veis Muchísimas otras obras Que se venden a cantidades Bastante grandes Y hemos visto incluso ventas Mucho mayores De más de un millón de dólares Dos millones de dólares Incluso obras absurdas Como podría ser El primer tweet Del CEO de Twitter Que se vendió A más de 2 millones de dólares Bueno Ya os digo yo Es un mundo inmenso Del que Del que vamos a sacar Muchísima información ¿Puede que sea una burbuja? Si Evidentemente No tiene sentido Que compres un tweet Por 2 millones de dólares No lo tiene El sentido Pero Creo que en un futuro Muy próximo Realmente se pueden sacar Utilidades Muy chulas De lo que es este mundillo De las NFTs ¿Vale? Más cositas Relaciones con Willyrex Pues Willyrex Su intención es sacar Su NFT ¿Vale? Como veis Ahora veréis las condiciones De su NFT Y como veis Pues solo estará 24 horas A la venta Solo habrá 5 unidades Distintas ¿Vale? Y el precio será Hasta 2000 euros Supongo que lo ha limitado Porque es que claro Willyrex Solo en Twitter Tiene más de 7 millones de seguidores Os podéis imaginar La masa de gente Que va a estar interesada En comprar esto Y si pusiera un límite Bueno Si no pusiera límite Básicamente Seguramente Willyrex Estaría vendiendo Un NFT Por una cantidad De dinero Bárbara Y se podría considerar Incluso Aprovecharse De su De su masa de clientes Que al final Es lícido ¿No? Él solo merece Él ha conseguido Todo Todo el fanbase Que tiene ¿No? Pero Jolines Ya tiene mucho dinero Como para hacer NFTs aquí A diestro y siniestro Y forrarse de ello ¿No? Al final Ya os digo 5 unidades De cada NFT Que se haga Pues serán Muchos miles de euros Pero Como veis Aquí veréis el ejemplo Que está creando él Con su Con su animador Y realmente está chulo Y esto En un futuro próximo Será de una persona En concreto Puede que sea yo La persona que tenga Este logo de Willyrex Que se mueve Que se gire Que yo que sé qué ¿Vale? Pero realmente es interesante Entonces Vamos ya a dejar de hablar De noticias Empezamos un poquito más Con lo que son La data Y es que He encontrado una Noticia bastante interesante O más que noticia Una página Que nos ordena Los distintos Asset ¿Vale? Distintas ¿Cómo diríamos nosotros? Distintos Artículos O O Campos de inversión No sé cómo decirlo Campos no lo son Bueno Ya me entendéis ¿No? Y los ordena Por market cap ¿No? Por capitalización De mercado Como veis La más grande de todas ¿Vale? Es la reserva de valor Por excelencia El oro ¿Vale? Tiene más de 11 trillones De market cap Si estamos hablando De que el bitcoin Puede ser el próximo oro Teniendo en cuenta De que el bitcoin Está en octava posición Con solo un trillón De dólares Podríamos hablar De un como mínimo Por 11 ¿Vale? Además que el bitcoin De por qué Tiene más utilidades Que el oro Si imaginaros Hasta donde podemos llegar Estamos solo en el inicio Insisto Después tenemos a Apple Tenemos a Saudi Aramco Microsoft No sé qué Y veréis que en los próximos Meses Pues bitcoin Va a ir subiendo Va a ir subiendo Se va a comer la plata Se va a comer a Google A Amazon Y va a ser Un asset Mucho más poderoso De lo que sería Por ejemplo La empresa más grande Del mundo Que ahora es Apple ¿Vale? Veis incluso también Que el bitcoin De por sí Está ya Sobrepasando Lo que sería El valor Incluso De distintos países Así que Hay países que Su wealth Que se llama Es de muchísimos Triliones de dólares Como por ejemplo Estados Unidos Que creo que es De más de 30 O algo así Me lo estoy inventando Pero en el caso De Noruega Por ejemplo Que es un país Bastante rico En Europa Pues ya tiene Menos valor De lo que tendría El market cap De bitcoin Es una anécdota Pero realmente Es chulo ¿No? Y que creo que va a pasar En los próximos días Con el tema bitcoin ¿No? Porque al final Con data Podemos empezar A sacar conclusiones ¿No? Pues yo creo que va a subir Y es por una sencilla razón Por una noticia ¿No? Al final Se está poniendo Bastante de moda Lo que son El trading De opciones De bitcoin ¿Vale? Al final Os voy a leer Lo que son El trading De opciones No lo conozco Muy a fondo Lo que es Este tema Pero sí que Conozco las consecuencias Al final Tú no necesitas Saber La teoría De todo Yo no necesito Saber Que es el RSI O que es El no sé qué Que es no sé cuántos No, no Yo quiero saber Las utilidades Que tienen estas noticias Las utilidades Que tienen los indicadores Y todo ¿Vale? Todo lo que son La teoría Pues me parece Absurda Si realmente Sabes su utilidad Si sabes su utilidad Y le puedes sacar provecho Es mucho mejor Que saber la teoría Evidentemente Si la sabes Mejor para ti Pero si le puedes sacar Provecho Es genial ¿No? Y al final Aquí te lo dicen Mira Los contratos De opciones De bitcoin Más básicos Implican La adquisición De una opción De compra Que da Al tenedor La oportunidad De adquirir El activo A un precio Fijo En una fecha Determinada ¿Vale? Aquí Pues en la descripción Tendréis El artículo entero Para leer Lo que vendría siendo Del mercado Del mercado De las opciones Y cómo funciona Pero Yo lo que os quería enseñar Es cómo implica Esto A los mercados ¿No? Como veis Juan Rodríguez Que tiene su propio canal De youtube Se llama Papa Bitcoin Y cripto Es un canal Que personalmente Uso para informarme Y me parece súper guay Pues dijo esto En twitter ¿No? Patrones durante Los últimos 6 meses En relación A la fecha de vencimiento De los contratos De opciones En bitcoin Esto sucede Los últimos viernes De cada mes Pues Como veis Días antes El precio Baja un poquito Es lateral O bajista Y después De que se desbloqueen Estos bitcoins Que creo que ahora mismo Serán más de 90.000 Bitcoins El precio Tiende a subir Aproximadamente Un 30% ¿Vale? Como veis Aquí Teníamos Un retroceso Y a partir de entonces Empezó a subir Aquí teníamos Un retroceso Y a partir de entonces Empezó a subir Empezó a subir Empezó a subir ¿Vale? Entonces Esto Dentro de nada Va a suceder Como veis aquí Tenemos que El día 26 Se desbloquean Nuevos bitcoins Así que vamos a ver Hasta donde llegamos Tenemos aquí El trading view De nuevo Preparado Para hacer una previsión Y es que A ver Más o menos Donde podríamos llegar Abrimos la gráfica ¿Vale? Abrimos la gráfica Que nos interesa Y es que Como os he dicho antes Dudo mucho Que bajemos De esta zona De aquí Así que si partimos Desde aquí Y subimos Un 30% ¿Vale? Si subimos Un 30% Estamos hablando De que el precio Se puede disparar Hacia los 70.000 dólares ¿Vale? Lo pongo aquí Un poquito más pequeñito Para que lo veáis mejor Pero insisto Si sube un 30% Estamos hablando De que el precio Se va a disparar Hasta los 70.000 dólares En los próximos días ¿Cuánto tiempo pasa Desde que Se desbloquean Los contratos De opciones Y se busca Un nuevo máximo? Pues aproximadamente Como veis Desde finales De febrero Hasta mediados De No Desde principios Desde finales De enero Perdonad Hasta Mediados De febrero Podríamos hablar De 20 días Así que Seguramente Y esto lo vamos a ver En los próximos días Estaremos hablando De que A mediados De abril Tendremos un precio De 70.000 dólares ¿Vale? Esto realmente Es interesante Y veremos Si se cumple Y ahora vamos a hablar Sobre la utilidad O sobre El extra del día ¿No? Y el extra del día Va centrado sobre todo En la parte De los indicadores ¿Vale? Yo personalmente Soy trader ¿Vale? Yo opero Hago compras Hago ventas De distintos Criptoactivos ¿No? ¿Y qué pasa? Que sí Puedes hacer tus dibujos Puedes hacer tus predicciones A nivel de tendencias Canales Y no sé qué Pero Al final Esto es más complejo ¿No? No nos podemos Fijar con las tendencias Porque claro Yo sé aquí Y digo Mira Aquí va a rebotar Al alza Realmente va a rebotar Al alza ¿Cómo lo sé yo? ¿Qué garantías tengo? Pues necesito De más variables De más información Para tomar Estas decisiones ¿No? Es realmente complicado Hacer trading Necesitas muchísima información Para entrar en ello Pero Cuando la tienes Pues se pueden sacar Muy buenos resultados ¿No? Al final Los indicadores Te ayudan ¿Vale? Te ayudan Pero no te dicen El futuro Un indicador Por ejemplo Ya veréis Pues te va a dar Los datos Hasta esta vela De aquí ¿Vale? Esta vela Se está construyendo Ahora mismo ¿Vale? Se está construyendo Ahora mismo Los indicadores Lo que hacen Es coger Los datos Las matemáticas De la vela Y de las velas Anteriores Y construyen Una gráfica Que te ayude A hacer previsiones Pero evidentemente Un indicador No te llega Hasta la última gráfica Claro Es que si hacemos así El indicador Te podría llegar Hasta aquí Y dice Ostras mira Es que el precio Estará en 56.000 Compro No No funciona así Los indicadores Son fórmulas matemáticas Que cogen los datos Que han sucedido Anteriormente Y luego Te ayudan a ti Como usuario A tomar decisiones ¿No? Así que vamos a empezar Hablando un poquito Sobre los que más me gustan A mí Y los que más uso ¿No? Primero de todos Y súper conocido El RSI ¿Vale? Índice de fuerza relativa Este lo vais a conocer Muchísimos Y al final Ya os digo Yo no voy a entrar En la teoría Básicamente porque No la sé Yo no he estudiado esto No lo sé Así que yo me centro más En su utilidad Su uso Y para que lo uso yo ¿No? Al final Muchísimas veces Estamos centrados En saber la teoría De todo Pero hasta qué punto La teoría es útil ¿No? Si no la sabes aplicar Mal Si la sabes aplicar Y no sabes la teoría Pues mira Te quedas A medias ¿No? Pero al final Le puedes sacar partido A tu conocimiento ¿No? Que es cómo se utiliza Si sabes las dos Pues mira Eso que te llevas ¿No? Así que vamos a hablar De RSI En este caso Sí que sé que es el índice De compra Y venta Pero nos sirve Para también Hacer previsiones ¿No? Al final como veis Este índice va del 0 Al 100 ¿Vale? Y tenemos pues aquí Una franja En color Púrpura Que nos dice Lo que vendría siendo Un Una franja normal ¿No? Un índice normal Ahora mismo estamos Más o menos En los 39 ¿Vale? Y pues lo normal Sería pues empezar A ir a la alza ¿No? Como veis Es una cosa que me gusta muchísimo De lo que es el RSI Se puede analizar Aparte ¿Vale? Aquí podemos hacer Todos los dibujos Que queramos Pero es que aquí también ¿Vale? Y podemos sacar también Conclusiones a nivel gráfico De lo que vendría siendo A El RSI ¿No? Así que Como veis aquí Yo si me tuviera que poner A analizar a continuación Pues lo que veo Bastante claro Es una tendencia bajista Desde este punto de aquí ¿No? Veo algo Aproximadamente así ¿Vale? Evidentemente No es muy 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 ¿Cómo se llama? Muy claro ¿No? Muy conciso Pero sí que estoy viendo Una tendencia bajista Desde este punto ¿Vale? Entonces ¿Qué podemos esperar En los próximos días? ¿Vale? Pues que El RSI Vuelva A tocar Aquí ¿Vale? Y baje Aquí para coger más fuerza ¿Y con qué Con qué Coincide ¿No? Esto Pues sería pues La recuperación Después de la bajada Del 10% Que hemos tenido Estos últimos días ¿Vale? Luego Llegamos A un punto X Y volvemos a bajar Hasta el día 26 De este mes Que es cuando se Terminan los contras De opciones Para volver a la alza ¿No? Al final Tenemos que tomar decisiones Y juntar datos ¿No? Se junta esta noticia Con este dato Interesante Con esta tendencia De la grafía Con este indicador Del RSI ¿Vale? Tenemos que juntar Distintas variables Para tomar Nuestras decisiones ¿Vale? Al final El RSI Cuando sale muy Para arriba Después tiende a corregir ¿Veis? Aquí sale por arriba Pues baja Sale por abajo Un poquito Pues sube ¿Vale? Y si incluso Ponemos la Temporalidad más amplia Veremos que cuando realmente Sale por encima O sale por abajo La corrección A la alza O la baja Es súper interesante Aquí Rompe a la alza Pues patapam Baja un montón Rompe a la baja Pues sube Evidentemente Esto no es siempre así Porque aquí Sale por encima ¿Vale? Pero sigue subiendo Así que lo que necesitamos Es graficar Hacer nuestros dibujos En gráfica Y después utilizar Más de un indicador Para tomar Nuestras decisiones ¿Vale? Nos ayudan A tomar decisiones Pero no nos dicen El futuro Porque claro Yo si ahora Me sale por debajo Digo Compro Y ha ganado O vendo Y ha ganado No Al final nos tenemos Que ayudar De muchísimas Otras variables ¿Vale? Más indicadores Eliminamos este Vamos a enseñar Las bandas de Bollinger ¿Vale? Al final Yo no sé Cómo funcionan Las bandas de Bollinger A nivel de De matemáticas ¿No? Pero Sirven mucho También para tomar Decisiones Y precaución ¿No? Al final Como veis Si nos estamos Apalancando En la parte superior De este canal ¿Vale? Porque al final Las bandas de Bollinger Son dos Dos bandas ¿Vale? Dos líneas Que te van formando Un camino Por donde probablemente El precio del Bitcoin Se va a ir moviendo ¿No? Como veis En este caso Nos estábamos Respaldando En la parte superior Del canal ¿Vale? ¿Qué pasa? Que claro Tú sigas En la parte superior Del canal Dices Vale Ahora vamos a corregir ¿Vale? Pero en este caso No Aquí lo tocas Lo vuelves a tocar Lo vuelves a tocar Tocarlo Y sigue subiendo Entonces Lo que tienes que hacer Es compaginar esto Con el RSI Con el análisis gráfico ¿Vale? Porque con esto solo No puedes sacar decisiones Pero lo que vemos Muy claro Es que cuando Persistentemente Estamos dándole En la parte superior 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 Pues tenemos una corrección Brutal Y si vemos aquí Tenemos un spike Que se llama Estas velas tan grandes Que salen De la banda de Bollinger Que enseguida Tienden a retroceder Para volver a entrar Un ejemplo de hoy Jota ¿Vale? Si vamos a Jota Aquí hemos tenido Un spike terrible Y yo personalmente He tirado un corto Porque no es normal Que salga tanto De la banda de Bollinger Entonces Desde aquí Yo Pues fijándome En el gráfico Fijándome En el RSI Fijándome En las bandas de Bollinger He podido tirar un corto Para sacar Beneficios De esto Que no es normal ¿Vale? Sirven para esto Las bandas de Bollinger Además Si volvemos A la gráfica de Bitcoin Veréis que La parte Media De la banda de Bollinger También sirve Como una resistencia Como veis aquí Estamos subiendo Le damos en la parte superior Del canal Volvemos Y nos respaldamos En la parte media Vamos a la parte superior En este caso Rompemos la parte media Tenemos un spike fuerte Para abajo Cuando se rompe Esta resistencia Rompemos fuerte Otro ejemplo Aquí Se rompe la línea media Patapam Rompe fuerte Rompemos la línea media Patapam Aquí la rompemos La lanza Arriba rápido ¿Vale? Entonces Nos sirve mucho Para sacar Este tipo de conclusiones Muy bueno Este indicador Insisto Uso bastantes Pero os voy a enseñar Los que más me gustan ¿Vale? Más indicadores Tenemos el Wave Trend With Crosses Este lo tendréis que buscar ¿Vale? Porque el índice De fuerza relativa RSI Y las bandas de Bollinger Están incorporados Dentro del Trading View Pero algunos Están creados Por usuarios ¿Vale? Y en este caso Tenemos el Wave Trend With Crosses Que nos ayuda También a sacar Nuestras propias Conclusiones ¿No? Como veis Este me gusta mucho Porque es muy visual ¿Vale? Es muy visual Y como veis Nos va marcando Puntos verdes Y puntos rojos ¿Vale? Los puntos verdes Serían puntos De posible compra Y los puntos rojos Serían puntos De posible Venda ¿No? Como veis Ahora mismo Nos encontramos En una parte Bastante inferior ¿Vale? En una parte Bastante baja De lo que vendría siendo El indicador ¿No? Y esto Me parece Genial Para tomar decisiones ¿No? Como veis ¿Qué pasó Cuando nos hizo Un punto verde En esta zona Tan baja Del indicador? Pues que Como veis Subió desde aquí Hasta aquí Que es cuando Nos marca un punto rojo Por encima De las bandas rojas ¿No? Al final Como veis Tenemos dos bandas rojas Encima Y dos bandas verdes Debajo ¿Vale? Cuando el punto rojo Esté por encima De las paralelas Superiores Es muy posible Que el precio Retroceda fuerte Si el precio O el punto Está por debajo De las paralelas Verdes inferiores Es muy posible También Que el precio Vaya al alza Como veis Aquí tuvimos Un punto verde En la parte Inferior Del indicador Pues desde aquí Hasta aquí O desde aquí Hasta aquí Que es donde Nos marca el primer Punto rojo Encima de las Paredes rojas Pues habríamos sacado Aproximadamente Un 27% ¿Vale? Entonces en los próximos días Puede pasar Una cosa muy similar Antes Estábamos hablando De un 30% Hasta mediados De abril Pues es posible Hemos visto que esto Es un 27% Pues aquí también Y además Con los indicadores O con el Wave trend with crosses Que ahora lo estoy presentando También se pueden sacar Conclusiones A nivel gráfico Como veis aquí Podríamos incluso Trazar una tendencia De puntos verdes O tendencia De puntos rojos ¿Vale? Que serían Pues subidas Bajadas Subidas Bajadas Pero en tendencia autista Y en tendencia bajista ¿Vale? Como veis Podríamos hacer así Más o menos Ahí No Con la línea Que como veis Los puntos Más o menos Están siguiendo Un mismo padrón autista Evidentemente No es muy acurado No es muy preciso Pero sí Que nos puede ayudar A tomar dichas decisiones Es muy interesante Esto también Y Para terminar Hablando de indicadores También hablaremos Sobre el tema Del super trend ¿Vale? Tengo más Posiblemente En un próximo vídeo Pues vamos a hablar De ello Pero el super trend Nos ayuda Sobre todo A marcar Resistencias Puntos de compra Y también A Bueno A Bueno Suelos Y resistencias O suelos Y Bueno ya me entendéis ¿No? Como veis Aquí nos va marcando Una línea verde Y una línea roja ¿Vale? Ahora mismo Estamos Superando A la baja Lo que vendría siendo La línea verde Esto que quiere decir Que a partir de aquí Estamos en un muy buen Punto de compra ¿Vale? Así que Si tú compras aquí Es de esperar Que te vayas Directamente Hasta donde pone Sell ¿Vale? Así que a corto plazo Lo que podíamos esperar Es un incremento De los 54.000 Hasta los 58.000 ¿Vale? Sacando un 5% Visto Ahora mismo No lo recuerdo No 8% ¿Vale? Evidentemente Esto si lo vamos cambiando A temporadas más pequeñas Pues podemos ver Pues Recuerdos más cortos ¿No? El próximo Objetivo Será Un 4% Positivo Pero Si que nos ayuda A marcar Pues Nuevos targets ¿No? Nuevos objetivos Y cuando baja Nos ayuda también A saber Hasta donde va a bajar ¿No? Como veis aquí Cuando está bajando Como máximo Llegará a la parte verde Y si la rompe La va a romper fuerte Aquí llegó a la parte verde Y cuando la rompió Patapam Bajó fuerte Así que Nos ayuda a tomar Este tipo de decisiones Para entrar O salir del mercado Cuando toca ¿Vale? Así que bueno Hasta aquí Esta parte extra De indicadores Creo que va a ser Bastante útil Para vosotros Para que empezáis A hacer trading Es bastante curioso Y bastante chulo Si lo sabéis utilizar Porque le podéis sacar Bastante partido Y nada Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que las noticias Espero que toda la data Y toda la información Que hayamos dado En el día de hoy Os haya sido Realmente útil Así que nada Muchísimas gracias Por verme Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós